La UAM cumple 50 años y este 2024 te invitamos a festejar con nosotros en la Filminería. Del 22 de febrero al 4 de marzo. Visítanos en el Están 100 en la planta baja del Palacio. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Pues muchas gracias por asistir a esta presentación del libro de Animalibus, La presencia zoológica en la literatura de la antigüedad a la época contemporánea. Mi nombre es Gerardo Altamirano, aquí todos lo pueden ver. Voy a hablar un poquito acerca de las generalidades del Congreso y después le daré la palabra a mis dos amigas y colegas, que son las coordinadoras de este congreso, pues desde hace 10 años. Este congreso, según yo recuerdo, nació hace 10 años, en 2013, en la Facultad de Filosofía y Letras, entre dos estudiantes, y no soy yo, sino ellas dos, del entonces doctorado y maestría o posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues coincidieron tanto la doctora Penélope como la doctora Sochiquetzali en un tema en común, que son los animales, porque finalmente todos los seres humanos nos relacionamos, o nos hemos relacionado con un perro, con un gato, con un pez. Hay gente que tiene cosas más extrañas como salamandras y cosas así, y está bien, ¿no? Mientras lo respetemos en su naturaleza del otro, eso está bien. Y pues bueno, este sueño me parece nació de esa inquietud y ya ha durado 10 años de un congreso que se ha llevado a cabo de manera bianual, que es decir, cada dos años, y curiosamente la sede ha sido o la UNAM o la UAM. Recuerden que no somos universidades peleadas, somos universidades hermanas, porque somos, pues finalmente, no es por nada, pero las mejores universidades públicas, además del IPN, que existen en nuestro país. Pues bueno, este libro consta de 14 artículos, entre ellos están artículos que nosotros mismos escribimos, ya hablaremos un poquito acerca de ellos, y tiene, como les decía, pues se caracteriza principalmente por ser una serie de artículos en los que se aborda la literatura, pero la importancia radica en la presencia de lo zoológico, de los animales en la literatura. Y esto va desde la literatura clásica griega y romana, por aquí tenemos expertos en literatura clásica que nos están visitando, hasta literatura moderna. Les voy a leer algunos títulos de los artículos y posteriormente ya le brindo la palabra a mis colegas. Tenemos, por ejemplo, de la literatura clásica, el catálogo de las serpientes en la farsalia de Vulcano, de Blucano, perdón, de Yasmin Victoria Huerta. Tenemos, por ejemplo, continuidad y variación en el tratamiento de la rabia, en el cinegeticón de Alcón Sive de Cura Canum, que es libro sobre cómo se criaban a los perros en la antigua Roma. Tenemos, por ejemplo, en la literatura medieval, la presencia de los animales en el senilóquium o refranes de que dicen los viejos, me salto un poquito. Tenemos, curiosamente, nos ha tocado siempre coincidir a los tres en las mismas áreas de estudio y en esta quién sabe por qué, pero nosotros que nos dedicamos los tres a literatura antigua, pues ahora le apostamos a la literatura moderna y nos ubicamos en artículos como el de la doctora Xochiquetzali, Ahora soy una xolotl, Una visión de la otredad en un cuento de Julio Cortázar, de la doctora Penélope Marcela Fernández, dicen que hay monos libres, yo no he visto sin infinitos monos prisioneros, consideraciones morales en la poética zoológica de José Emilio Pacheco, y pues el mío, del cual les hablaré en algún momento, no bebas la sangre del cóndor, cuídate Maximiliano, porque mi piel y yo nacimos para eso, para ser acariciadas por las patas de las moscas. Hacia una tipología zoológica en Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Bueno, sin más, yo voy a brindar la palabra a mis colegas para que ellas hablen de qué ha sido esta experiencia del Congreso de Animalibus en Literatura en todos estos diez años, y pues las cosas buenas y tal vez malas que hayamos experimentado. Bueno, comenzaría yo. La historia de cómo surgió el Congreso se lo platica muy bien Xochitl, porque ya fue la que insistió en un primer momento, y de esos congresos ha surgido este libro que amablemente Gerardo nos ha presentado el día de hoy. Tal vez comentarles un poco acerca del título. De Animalibus es acerca de los animales, y en ese sentido, como las dos coincidíamos en literatura medieval, estudiar todos los ejes de la literatura medieval, este es un libro, lo tomamos de un título de un libro de Alberto Magno, del siglo XII-XIII, en el cual se trata sobre los animales, acerca de aspectos de filosofía, de biología, de zoología, etcétera. Y pues como nosotros queríamos hacer un congreso que abarcara muchas áreas literarias, nos quedó pues muy bien el título de Animalibus. Posteriormente buscamos un subtítulo, que es la presencia zoológica en la literatura, para acotarnos al área de la literatura, y afortunadamente nos hemos dado cuenta que nos ha dado ahora ya para seis congresos, imagínense, ya desde el 2013 a la fecha, y tenemos la fortuna de contar con este libro, que es el producto de uno de ellos, que se efectuó en el 2019. En las variantes que nos hizo mención Gerardo, pues se encuentran muchos de los géneros que estudiamos, novela, cuento, poesía, incluso hemos tenido otro tipo de ponencias, en las que ya se salen un poco más al arte, etcétera, pero siempre el eje rector han sido los animales, y nos sentimos muy satisfechos de que en ese sentido hemos explotado mucho, y creo que quedan muchas vertientes por descubrir. Las etapas también, los que estudiamos literatura, generalmente las clasificamos en literatura clásica, medieval, barroca, novohispana, contemporánea, incluso podríamos hacer unas subdivisiones de ellas. Entonces, también los animales, en este sentido, se han visto representados en cada una de estas etapas, y hay artículos muy valiosos en este libro, por si les interesa alguna etapa en específico, ver cómo el animal se ve representado en cierta etapa de la literatura, o bien por el lado del tema, puede ser el símbolo, las funciones, etcétera, o también por el lado del animal que más les interese, hemos tenido ponencias que hablan, como decía Gerardo, de perros, gatos, etcétera, pero también lo más inimaginable que podamos encontrar, o incluso en literatura fantástica, en este sentido, por ejemplo, las sirenas, los dragones, etcétera, que también en el sentido de que son animales, que ya son combinaciones de humano y animal. Y bueno, al respecto de cómo surgió este congreso, pues creo que Xochitl sí tiene una historia y anécdota muy linda, que nos podría compartir, por favor. Pues bueno, usando referente animal, tengo memoria de elefante. Entonces, bueno, esto se rememora, como dijo Gerardo, al 2013, Marcela y yo éramos estudiantes de posgrado en la UNAM, y ella, bueno, trabajamos los animales en nuestras tesis de maestría. Entonces, un día fuimos a una feria de libro, que es el libro y la rosa en la UNAM, y estábamos platicando de eso, entonces le dije que sería muy interesante hacer un congreso sobre esto, porque a nosotras podemos estar horas platicando de animales. Entonces, fue muy innovador, porque es muy raro que, bueno, debería ser así, que los estudiantes de posgrado, o bueno, ustedes si estuvieron en un posgrado, pues aviéntense, es muy engorroso, pero es muy bonito. Entonces, bueno, comenzamos esta aventura hace ya 10 años, y bueno, hemos tenido casi la participación de casi 30 universidades a nivel internacional, y ha habido especialistas de todos lados, antropólogos, literatos, historiadores, historiadoras, y entonces esto nos habla… Bueno, comenzamos en una charla de café en la facultad, y entonces esto comenzó a caminar desde ahí, tuvimos el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, de muchas personas, y así surgió este, digamos que este sueño, que ahora ya tiene… es el sexto congreso, y que va a seguir, esperemos, por mucho tiempo más. Entonces, bueno, como ya les mencionaba Marcela, lo interesante de este congreso, creo, es que es multifactorial, es decir, implica… es multidisciplinario, o sea, no sólo es literatura, también es biología, simbología, historia, no sé, antropología, y eso es muy interesante, porque luego creo que, considero que los investigadores nos hacemos como islas, islas en la UNAM, en la UAM, en donde sea, y yo creo que lo interesante es hablar y tender lazos para poder, pues hacer mejores investigaciones. Entonces, en ese sentido, creo que este congreso es innovador, porque sí existían, pero estaban como muy aislados. Había uno en antropológicas, en la UNAM, había otro en la facultad del animal y la filosofía. Entonces, creo que este es más interesante, porque estamos haciendo redes con muchos países. Son creo que 20 países ya, no Marcela, que han participado, y entonces, pues así hemos comenzado a caminar y bueno, ya han sido cuatro libros. El primero fue producto, bueno, lo sacamos en la UNAM, después fue el siguiente en la Universidad de Alcalá de Henares, el tercero es este, y el otro va a salir, pues esperemos por la UNAM. Y entonces, pero bueno, es algo conjunto que tenemos que ir trabajando y creo que eso es una de las grandes aportaciones y es mucho trabajo, pero bueno, es nuestro bebé. Bueno, y respecto a las universidades de otros lugares que se encuentran en este libro, está la Universidad Nacional del Sur de Argentina y la Universidad de Concepción de Chile, por ejemplo, y claro, las universidades que conocemos nosotros, que es la UNAM, la UAM, el Colegio de México y el Colegio de San Luis Potosí, y no sé si alguno me faltó. No, ¿verdad? No. Y bueno, en otros congresos hemos tenido también otro tipo de participación internacional, pero lo importante es que hemos hecho un vínculo entre investigadores que les interesa este tema, el animal como literatura, independientemente de los ejes que tomen o que toquen o que investiguen, hemos coincidido en esto ya por 10 años y el producto de esta reunión que hacemos cada dos años se ve reflejada en los libros que tienen, bueno, que tenemos en nuestras manos y que espero que ustedes también en algún momento lo consulten. Si quieren alguna pregunta en específico sobre qué tipo de información pueden encontrar en ello, después se pueden acercar a nosotros. Si gustan, podríamos empezar diciendo el contenido del libro, para que ustedes se lleven un panorama más amplio con respecto a qué escribió cada uno de nuestros participantes, que aquí son 14, todos ellos muy doctos y expertos y nos sentimos muy orgullosos de que hayan coincidido con nosotros y escrito para este libro. Entonces, le cedo la palabra a Gerardo, un momento. Sí, quizá yo creo que podríamos hablar más bien de los artículos que escribimos nosotros tres para enterar un poco al público de qué pueden encontrar en este libro. Pero les comento, el libro contiene cosas que van desde la literatura clásica, la pasan por la literatura medieval y siempre el orden ha sido así, siempre el orden ha sido muy cronológico y la literatura contemporánea. Les decía yo, curiosamente, en esta edición, nosotros tres que trabajamos literatura antigua, pues decidimos coquetearle a la literatura moderna y pues no nos salió algo tan mal. Entonces, vamos a… me gustaría que diéramos un resumen. Si quieren leer un extracto del artículo, estaría muy bien. Pues bueno, yo hice una disertación sobre uno de mis amores, que es Julio Cortázar y hay un cuento que a lo mejor conocen que se llama ajolote. Entonces, bueno, es un animal endémico de México y que, bueno, tiene una característica muy interesante que se llama neotenia. La neotenia es la capacidad que tienen los ajolotes para, en términos como muy comunes, hagan de cuenta que son como siempre adolescentes, es decir, siempre están como renovando sus… por ejemplo, las partes, se renuevan muy rápido. Entonces, bueno, Cortázar hace un cuento sobre esto porque en el siglo XIX Humboldt se lleva unos a París, se los lleva al Jardín d'Esplan y ahí comienzan una colonia. Entonces, bueno, cuando Cortázar sale al exilio en París, entonces él iba a este zoológico y entonces ahí los comenzó a ver. En las entrevistas que él da, dice que a él no le llamaba mucho la atención los ajolotes, pero él, digamos que el protagonista del cuento sí se embebe y se fascina con los ajolotes. Entonces, bueno, él iba todos los días a ver a los ajolotes y, bueno, los ajolotes lo que tienen es que casi no se mueven, sólo se mueven las banquias, no sé si se los han visto, pueden ser o rosas o cafés o negros. Entonces, este personaje siempre va a verlos y se obsesiona con ellos, a tal grado que se empieza a hacer como una transmigración, digo yo, como una transmigración literaria de su alma. No sabemos si es un hombre convertido en un ajolote o un ajolote convertido en un hombre. Entonces, digamos que juega mucho Cortázar con esta cuestión de los espejos, porque luego el personaje, no sabemos si es hombre o mujer, dice, por ejemplo, cuando estamos dentro del acuario, nos movemos y nos pegamos con las colas, porque están tan apretados que él como que se transmigra en el ajolote. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, yo lo que hice fue hacer una interpretación de la otredad, es decir, cómo cada uno de nosotros nos vivimos a veces como seres limítrofes, hacia las orillas, o bueno, por eso tal vez estudiamos también letras. Entonces, en ese sentido, es muy interesante lo que hace Julio Cortázar, porque parte del mito, por ejemplo, de Xolot, Xolot era un dios y también fue un dirigente de Puebla. Entonces, el mito de este semidios es que cuando se van a crear el sol y la luna, están buscando a muchos dioses, pero todos se echan a correr, incluso él. Entonces, bueno, lo comienzan a perseguir y él se convierte primero en un… en un… ¿de dónde sacan el…? No me acuerdo. Del maguey, es un maguey doble. Después se convierte en un animal que es anfibio, que es el ajolote, es decir, vive en el agua y vive en la tierra. Entonces, tenemos esta dualidad. Entonces, yo parto de este mito, bueno, se los estoy resumiendo para decir que todos también somos el doble, es decir, tenemos esta parte, estamos en la vigilia y estamos en la luz. Cortázar lo hace de una manera magistral y es un cuento muy cortito, pero es muy complejo. Entonces, lo que yo hago es tratar de hacer esta cuestión de espejeo, de transmigración, que todos hacemos a través de la literatura y del símbolo zoológico para poder decir qué posible interpretación pudo tener este animal. Eso es, digamos, lo que podría yo comentar. ¿Quieres leer a los factores? ¿Una cita quizás? Sí, nada más déjamelo un punto. Ajá, 163. Bueno, les voy a leer el principio. Bueno, les voy a leer los dos primeros. Bueno, dice, ahora soy un ajolote, una visión de la otredad en un cuento de Julio Cortázar. Ah, bueno, y me parece interesante hablarles un poco de la cita. Yo se lo dedico a mi amiga Daphne Magenta Luna Casa Nueva, porque Daphne es una mujer transexual. Entonces, Daphne tiene tatuado en esta parte un ajolote. Entonces, yo le pregunté qué por qué lo había hecho. Entonces, me decía, es que es el animal que se transforma completamente. Entonces, bueno, Daphne ha perseguido lo que ella es desde que era niña. Entonces, me parece muy interesante dedicárselo a ella. Entonces, bueno, dice, el anfibio que nos interesa en este artículo lleva por nombre científico avistoma mexicano. Se trata de una especie de salamandra, de la cual encontramos diez tipos en algunos lugares de nuestro país, la Ciudad de México, Hidalgo y Michoacán. Una de sus características principales es la neotenia, es decir, cito, aún siendo adulto, conserva los rasgos larvales. Otra de sus cualidades es la velocidad para regenerar cualquier parte de su cuerpo, la cola, la espina dorsal e incluso el cerebro. Esta, bueno, esta se regenera en ocho horas. ¿Acaso estas dos características llamaron tanto la atención el explorador prusiano Alexander von Humboldt, que durante su visita a nuestro país a principios del siglo XIX trasladó varios ejemplares de ajolote a Europa en 1804? De esta incursión es posible suponer que algunos de estos específicos se alojaron en el Acuerdo de Jardín des Plants en París, en donde el escritor Julio Cortázar los observó con gran curiosidad. Cabe destacar que el interés del autor por este anfibio nace de su fijación a distancia de amor a México, pues aparte de Asholot, cuento de un tema mexicano como él lo llama, se encuentra también el relato La noche boca arriba. Cortázar los contempló durante media hora en el citado jardín. Así relataría el encuentro en una entrevista con Monomar Prego, nomás leo la cita y ya con eso. Entonces, están entrevistando a Cortázar y él rememora por qué escribió Asholot. Dice, Asholot no se trata de una experiencia de sueño, de pesadilla, eso es una experiencia de vida cotidiana. Yo fui a Jardín des Plants y lo visité. A mí me gustan los zoológicos y de golpe en una sala como la que se describe en el cuento, muy vacía y muy penumbrosa, vi el acuario de los Asholot y me fascinaron y los empecé a mirar. Me quedé media hora mirándolos porque eran tan extraños que al principio me parecían muertos, apenas se movían, aunque poco a poco se veía el movimiento de las branquias y cuando ves esos ojos dorados, sé que en un momento dado en esa intensidad con que yo los observaba fue el pánico, es decir, darme la vuelta e irme, pero inmediatamente sin perder un segundo, cosa que naturalmente no sucede en el cuento. Entonces, bueno, así son de fascinantes los compañeros animales, tan es así que aquí tenemos a dos grandes investigadoras, mis amigas, la doctora Mayra Borbón que también nos habló de literatura oral en Sonora y la doctora Mariana Pablo Norman que fue sobre caballos fantasmas y entonces, bueno, ellas también les podrían platicar al final. Entonces, bueno, yo termino con esto y gracias. Muchísimas gracias, Xochitl, pues bueno, ahora pasamos al turno de la doctora Penélope Marcela que nos hable un poquito acerca de lo que escribió y quizás si quiere leer algún extracto. Sí, muchas gracias Gerardo. Bueno, como comentábamos en esta ocasión, después de estar tan familiarizados con la literatura medieval, pues le dimos un giro de 360 grados para tratar a José Emilio Pacheco, pero pues en este artículo que está aquí en este libro, lo que traté de hacer fue estudiar los poemas que el autor escribió y tratan sobre los animales, sobre tres vertientes o más bien fueron dos, uno que es la moral ecológica y otro en otro apartado traté la discriminación moral, entendiendo como moral no en los términos de la filosofía que pueden ser tan amplios, sino solamente como el actuar que tiene el ser humano hacia los animales en este sentido, si está bien o mal en ese sentido, se preguntaría al poeta desde su punto de vista qué tanto está afectando a los animales y pues fue para mí una gran sorpresa encontrar en varios poemas de José Emilio Pacheco que sí reflexionaba al respecto, esos poemas fueron Nupcias de la Unicornia, Monólogo del Mono, La Primavera en Maryland, Ecuación de Primer Grado con una Incógnita y Augurios. En algunos de ellos se hacen algunas reflexiones acerca de cómo está afectando el actuar de los seres humanos con respecto a la contaminación de los ríos o del aire y en el otro sentido cómo está afectando a los animales el actuar de los seres humanos con respecto a su hábitat o bien cuando los encierran en un zoológico. En ese sentido, por ejemplo, en La Primavera en Maryland y en Augurios es donde encontramos algunos ejemplos en donde es muy evidente que el poeta se pregunta cómo es que se está desplazando de sus lugares de donde viven los animales por causas que están actuando los seres humanos y contaminando ya sea los ríos etcétera. Por ejemplo, tenemos en uno de los fragmentos de Augurios que dice y esto es lo que dice en alguna de las en una parte de su poesía dice hasta hace poco me despertaba un rumor de pájaros hoy ya no están han acabado estas señales de vida sin ellos todo parece más lúgubre me pregunto si los ha matado la contaminación o el hambre de los habitantes o bien quizá los pájaros comprendieron que la ciudad de México se muere y alzaron el vuelo antes de la ruina final y pues aquí también hay una asociación con respecto ya saben que José Emilio Pacheco le encanta mirar hacia su ciudad y pues por analogía qué pasa con esta ciudad que al mismo tiempo está desplazando a sus habitantes quiénes son sus habitantes entre ellos los pájaros en otros fragmentos por ejemplo en el monólogo del mono y en Periquitos de Australia y en Nupcias de la Unicornia se pregunta o se hace una reflexión moral al respecto sobre por qué estos animales permanecen enjaulados e incluso en algunas de las ocasiones se asume como el yo poético y se traslada a la voz del animal como si el animal hablara y uno de esos es el monólogo del mono en donde se hace alusión a lo que él sentiría si es que hablara y dice nacido aquí en la jaula yo el babuino lo primero que supe fue este mundo por donde quiera que lo mire tiene rejas y rejas no puedo ver nada que no esté entigrecido por las rejas mi existencia consiste en ser mirado viene la multitud que llaman gente le gusta enardecerme se divierte cuando mi furia se sona las rejas mi libertad es mi jaula solo muerto me sacarán de estas brutales rejas y en ese sentido está aludiendo a la realidad que viven los animales en los zoológicos y cómo es que el poeta logra desde su sensibilidad transmitirnos a través de la poesía el sentir animal hay otro poema que analicé aquí que es Nupcias de la Unicornia y también hace referencia a estos espacios en donde están enclaustrados los animales y se convierten en una diversión para el ser humano y entonces aquí es la pregunta qué tan morales como sociedad como seres que compartimos el universo con ellos para mantenerlos ahí y considerarlos un espectáculo y me remito otra vez a las palabras del poeta que es lo que importa aquí y dice ignoro el verbo que define su cúpula lo que capta el video en el momento en que el rinoceronte monta pisa cabalga cubre traslapa a la rinoceronta que desde aquí no parece muy excitada más bien se resigna al débito impostergable por la perpetuación de la especie en riesgo y aquí se alusiona cómo es que pues como se observa a los animales en este caso es un rinoceronte pero alusiona al unicornio por el cuerno se llaman Nupcias de la Unicornia cómo es que ese espectáculo que debería de ser tan íntimo para los animales pasa a ser para nosotros causa de diversión no sé incluso hasta de ignorancia porque puede ser que no se entienda qué está sucediendo y se alude o se mata la privacidad del animal que debería estar en otro tipo de situación y bueno finalmente pues creo que hay mucho más que rescatar acerca de la poesía de José Emilio Pacheco en sus diferentes vertientes hay diversas ediciones de su poesía una de ellas es el manual de zoología de este autor pero también podemos encontrar otros guiños acerca del qué pensaba él sobre los animales con sus conferencias o incluso en las novelas etcétera que le escribió en vida y hay alguna conferencia muy significativa en la que él dice que efectivamente y estas son las palabras de él que no entendemos cuál es el lenguaje de los animales y tal vez por eso estamos limitados a comprenderlos a entenderlos y a respetarlos y dice él decimos totalmente humano otra vez con el mismo totalitarismo de personas porque no podemos comunicarnos con los animales no sabemos si los animales tienen su propia historia y sus propios relatos y yo creo que él sí supo saber cuáles son las historias y los relatos de los animales al menos de los que yo estudié no sabemos si existe o no un lenguaje animal que siempre será inaccesible para nosotros no sabemos nada del lenguaje de los animales y bueno yo aquí agregaría que aunque no sabemos nada del lenguaje de los animales al menos por la poesía que José Emilio Pacheco nos está transmitiendo en estos poemas logramos al menos acceder a esas pequeñas intenciones por entenderlos y de eso se trataría mi análisis espero haber logrado al menos un poco acerca de lo que él quiso transmitir yo sé que no es que está limitado por el número de poemas que analicé pero al menos esas dos vertientes se abren y bueno eso sería con respecto a este artículo que se llama y ya le daría la palabra a Gerardo para que nos abre del suyo el mío se llama dicen hay monos libres yo no he visto sino infinitos monos prisioneros consideraciones morales en la poética zoológica de José Emilio Pacheco y entonces ya le doy la palabra a Gerardo que él nos hablará sobre su artículo que se llama no bebas de la sangre del cóndor cuídate Maximiliano porque mi piel y yo nacimos para eso para ser acariciadas por las patas de las moscas hacia una tipología zoológica en noticias del imperio de Fernando del Paz pues qué titulote mea culpa mea culpa lo digo ya lo sé pues bueno ¿qué les platico yo de esto? voy a platicarles diez minutitos para que tengamos tiempo de preguntas y cosas así pues cuando yo era muy joven digo todavía soy joven pero cuando era más joven yo tenía como un top de literatura mexicana a Pedro Páramo Pedro Páramo era para mí wow no hay otra obra pero a mis manos llegó un señor que se llama Fernando del Paso un señor que se llama Fernando del Paso y una novela que se llama Noticias del Imperio que seguramente ustedes conocen porque la han visto es un libro muy famoso la portada bueno últimamente le han cambiado la portada con varias imágenes de Carlota de la emperatriz Carlota y bueno este libro que es una cosa así enorme que si andas matando a un cristiano o así se lo avientas tiene una obra es una obra que muchos críticos entre ellos pues yo hemos considerado que se trata de una novela total ¿qué es esto de novela total? la novela total es un concepto literario genérico en el que una obra además de ser muy muy compleja en tanto su historia posee un montón de géneros literarios si no es que todos los géneros literarios existentes y es que en Noticias del Imperio puedes encontrar cartas a ver resumo la historia prácticamente es como una historia bipartida por un lado está una serie de monólogos de la emperatriz Carlota en 1927 encerrada en el castillo de Boshut Bélgica ya está loca ya está llena de cáncer en los senos ella muere de cáncer de senos y le sobrevive a Maximiliano 60 años a Maximiliano a Maximiliano de Asburgo que aparte esa es como parte de nuestra historia mexicana pues bastante romántica digamos ya teniendo la presencia de dos príncipes europeos aparte que vienen a gobernar en uno de los si no es que el único verdadero alcázar o castillo que existe en toda Latinoamérica que es el castillo de Chapultepec que en realidad es una copia de un castillo en Italia en Trieste que se llamaba el castillo de Miramar curiosamente Maximiliano quería que este castillo de acá se llamara castillo de Miravalle porque el otro miraba al mar y este miraba al valle pero pues nadie le hizo caso al pobre de Maxi me lo mataron por cierto pero en fin el caso es que este libro pues se divide como por un lado te cuenta la historia y por otro lado te narra tenemos estos monólogos de esta Carlota desesperada de esta Carlota con llena de angustia y esta Carlota que finalmente es una alegoría porque al final de cuentas ella dice yo soy la historia Maximiliano yo soy la historia que está envuelta en llamas yo soy la historia que está loca yo soy la historia que se repite Maximiliano no, es un personaje bueno pues con razón dije que que Pedro Páramo se quedaba en segundo lugar perdón pero les voy a leer un poquito tengo déjenme ver como voy bien de tiempo a mí me pone muy nervioso esto del tiempo pero bueno les voy a leer un poquito de esto para seducirlo dice esto Noticias del Imperio una novela que se publica en 1987 es una obra literaria que podemos agrupar en el estrecho cajón del concepto de novela histórica pues describe y narra a grosso modo aquellos tres años 1864 1867 que en la historia de la nación denominamos segundo imperio esto teniendo en cuenta que tuvimos un primer imperio con Agustín de Iturbide que sí en efecto fue así así como que nadie lo peló al pobre pero sigue la casita de Agustín de Iturbide aquí está salgan y ahí está el caserón bueno dice breve contexto histórico del segundo imperio mexicano antes de tratar la obra del paso es necesario decir que aquello que se conoce como segundo imperio mexicano 1864 1867 tiene una serie de acontecimientos previos y posteriores que hacen de nuestra historia como nación algo absolutamente complejo yo cada vez que yo platico de este de este texto y ya sé que les debo una optativa en la guam sobre este sobre este ya la voy a dar yo considero y aquí mi compañero Alejandro que mi gran amigo Alejandro no me dejará mentir que es un gran historiador historiador del arte pero historiador al fin y al cabo que tuvimos una guerra mundial en casa en el siglo XIX y nadie habla de ello el segundo imperio fue una guerra mundial porque bueno empezando porque la señora venía de Bélgica el señor venía de Austria y la señora era nieta del rey de Francia los españoles todavía seguían con el con el rollo de pues vamos a regresar nuestras nuestras colonias y no sé qué el caso es que aquí vinieron egipcios vinieron belgas vinieron bueno congoleses recuerden esta historia negra de la historia de Bélgica Bélgica se apropió del Congo y están estas historias que cuenta Joseph Conrad en The Heart of Darkness El corazón de las tinieblas bueno hubo una y entre los personajes más interesantes de todo este contexto está un nieto un sobrino de Napoleón el grande que se conoció como Mostachu porque tenía bigotes así era Mostachu y entonces pues a este le veía que ya Estados Unidos estaba avanzando y avanzando y ya era un problema porque era un problema directo que se convirtiera en potencia como se convirtió finalmente así es que necesitamos prevenir las cosas y a Mostachu le dijeron pues mire señora en México hay un montón de plata así lo dice el texto no lo digo yo a Mostachu le tintinieron los bigotes al saber que había plata pues vámonos a conquistar a conquistar México y ahí empieza todo este periodo que seguramente en la escuela lo estudiaron como la guerra de los pasteles y todo esto en fin el caso es que la estrategia que tiene Mostachu finalmente es diplomacia política nadie quiere a este segundón a Maximiliano porque aparte es un hijo segundo no es el heredero al trono y se tiene que ir a buscar suerte y le decimos oye hermanito pues acá hay un país que te podría que te podría interesar porque no este país se llama México y mira que tiene estas características bueno al señor lo embauca en un sueño imperial que es el sueño de México el sueño americano antes del actual sueño americano no y Carlota y Maximiliano que ya eran gobernantes en Italia en Trieste pues ya no los querían tampoco ni en Europa los querían ya pues los mandaron para acá y pues bueno en fin y hay toda una serie de cosas a ver les voy a aceptar porque ya estamos un poquito al límite del tiempo ¿a qué hora tenemos que terminar a las 45 o al 40 40 para dejar preguntas ¿no? ok vale bueno dice aquí por ejemplo yo lo que hago en este artículo es hacer una tipología de los animales ¿qué es una tipología? una tipología es muchas veces algo bastante útil con lo que entendemos el mundo la tipología una tipología es ordenar las cosas por tipos ah pues la tipología de los seres humanos ah pues hay seres humanos no sé tímidos hay seres humanos extrovertidos hay seres humanos no sé ordenar todo eso ¿no? y yo lo que hago aquí es hacer una tipología de los animales por ejemplo animales como acompañantes y presagios funestos en la obra se lee y que y al parecer eso sí es cierto cuando llega Maximiliano y Carlota al puerto de Veracruz llegan y no hay recepción la derecha espero que no haya gente de derecha aquí pero bueno la derecha mexicana siempre se ha caracterizado por ser una sarta de mentiras y fueron a Europa y no es que los mexicanos ya te esperan ya te esperan todo está todo el pueblo mexicano ya y llegan a Veracruz y nadie no hay nadie más que cuervos aves que ya están presagiando un final tremendo ¿no? hay otro hay unas cartas entre dos hermanos que son muy bonitas porque viene precisamente a la batalla a la batalla de Puebla me parece uno de los soldados que le escribe a su hermano no pues ya me voy a enlistar al ejército y no sé qué dice por otro lado en una carta de un soldado francés llamado Jean-Pierre que dirige a su hermano se lee un pasaje escatológico en el primer en el que el primero narra el viaje que hizo de Europa a México dice la carta vieras hermano que larga se me hizo la travesía por primera vez sufrí de mareos y me pasaba las horas vomitando por la borda para alegría supongo de los peces voladores y de algunos delfines que nos acompañaron en la parte del trayecto y que debieron de darse el gran festín de toda la vomitada que daba el hombre que asco pero bueno dice por ejemplo otra parte animales que representan el exotismo latinoamericano y caracterizadores indirectos de personajes por ahí está un personaje del segundo imperio que es el coronel Dupin un personaje francés despiadado horrible que pisó tierras mexicanas y que hizo una matanza de indios tremenda dice el coronel se asomó por el mosquitero y hay un perro entonces este hombre mata gente y el perro nada más le da igual o sea es como esta como un doble del personaje sin sentimientos ni nada no dice el coronel se asomó por el mosquitero acérqueme el sombrero a ver acérqueme aquel del sombrero está hablando de un indio al que va a torturar a ver quítenle ese sopilote mexicano y el otro responde no es un sopilote señor es un águila un águila mexicana sé tan sopilote es un sopilote y tú te callas y préndaselo al prepucio en el qué en el pellejo que le cuelga de la punta de la verga dijo el coronel Dupan y hundió la cara en el mosquitero ya veremos al rato que le vamos a encajar en los testículos mientras tanto el perro simplemente bostezaba ya con esto termino en los alucines de Carlota una de las cosas una de las cosas que más me ha gustado es que en muchas ocasiones en muchas ocasiones Carlota habla de los insectos para hablar de su de su de su sensualidad y de su sexualidad dice de esta suerte en otro monólogo Carlota recuerda que en su pubertad cierto día después de haber comido un melocotón se queda dormida estamos hablando de una Carlota adolescente con la miel de la fruta aún reciente sobre sus labios y señala y vieras Maximiliano me desperté casi enseguida con una extraña sensación en los labios pero no abrí los ojos me di cuenta que una mosca se había posado en mi boca y succionaba el jugo de melocotón revuelto con mi saliva la dejé hacer la dejé recorrer con su trompa y con sus patas finas toda la comisura de mis labios que entreabriría apenas para darle más miel y saliva para alimentarle a ella y alimentar mi deseo y alimentar mi placer Maximiliano porque mi piel y yo Maximiliano nacimos para eso para ser acariciadas por las patas de las moscas qué obra más bonita ¿no les parece? ojalá que compren Noticias del Imperio y pues no sé si alguien que tenga alguna duda ya estamos sobre el tiempo no sé si haya preguntas si Jesús si me escucho yo tengo bueno primero felicitaros a los tres por su labor gracias Jesús por compartir estas investigaciones mi pregunta me gustaría para tu ¿cómo ha visto el cambio de la representación animal en la literatura por ejemplo la connotación de la antigüedad o en el medio que se clasificaba en animales y como en el siglo XX tenemos por ejemplo a Neruda que ya le encanta su gato a una pulga a una mosca a un perro de la calle como Nicolás Guillén humaniza los animales pero dándole rasgos negativos o sea lo mal que tiene la humanidad y por ejemplo en el caso de Similio Pachigo que se podría hablar incluso de época mexicano la semana pasada estaba leyendo un promario de Estarán Zapata de una bañona es un país y ver como ya de la poesía se puede hacer también esa denuncia ¿qué opinas tú de ese cambio de la representación animal en la literatura? Sí precisamente estaba escribiendo al respecto y lo que yo he notado es que por ejemplo en la literatura medieval a través de los bestiarios no se interesaba por el animal en sí sino que era un trayecto en el que se usaban como símbolos en el cual se hacía la representación de los vicios y virtudes del ser humano después se evolucionó a la emblemática por ejemplo y posteriormente ya en lo que ya respecta a la contemporaneidad si hay una vuelta de tuerca ¿por qué? porque se hace el autor mira a los animales así como tú dices ¿no? se pone atención en lo que ellos hacen para transmitirnos a través de la poesía o alguna novela algún escrito sobre la mirada animal o bien sobre el sentir animal ese es el giro que daría a través de la literatura ¿no? y si nos vamos mucho más atrás con los mitos la mitología pues ahí los animales simple y sencillamente representaban todas esas alusiones a los temores que se tenían hacia la naturaleza ¿no? y se convertían en mitos pero ya desde la perspectiva por ejemplo de Neruda o de José Emilio Pacheco lo que interesa ya es el animal como ente como ser vivo incluso como ser sintiente en los poemas que yo he analizado pues muchas gracias desgraciadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas pero pues vamos a estar por ahí deambulando así es que y viviendo y chismeando a ver qué hay de ofertas y cosas así muchísimas gracias de verdad les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo aquí están ahí hay algunos ejemplares me parece que está a mitad de precio como originalmente lo pueden encontrar en la universidad así es que pues aprovechen muchísimas gracias buenas tardes y y